En el mes de enero, la Zona Centro encabezaba la lista de las cinco colonias con mayor incidencia delictiva. Entre ellas se encontraba también Zona Río, Mariano Matamoros, Camino Verde y Zona Norte. Ante esto, el delegado municipal de la Zona Centro, Héctor Riveros, explicó cómo han estado trabajando para que la inseguridad disminuya en la zona. Pues se ha trabajado de manera importante en... Creo que la Secretaría de Seguridad Pública se ha, pues de una manera importante, coordinado no solo en las acciones propias de la seguridad pública, sino también a través de los diferentes elementos, sobre todo electrónicos, que ha sido el botón de pánico y las herramientas que ha diseñado y que ha presentado los drones. Y creo que ha sido un elemento de suma importancia y ha entendido a la baja. Señaló que el botón de pánico y el botón morado han sido de suma importancia en los comercios de la zona, ya que gracias a estos ha ido disminuyendo la inseguridad. Aseveró que están trabajando en conjunto de la Guardia Nacional. Sí, sí hay trabajo en conjunto con Guardia Nacional, sobre todo en lo que se refiere a la delegación centro. Ha habido un incremento, nosotros teníamos alrededor de 200 elementos de la Guardia Nacional y se ha incrementado a 300 en estos días. Afirmó que de la mano con IMCAT están llevando a cabo recorridos en las zonas donde hay un gran número de personas en situación de calle para identificar las condiciones en las que se encuentran y así también disminuir la incidencia delictiva, ya que ellos son un factor muy importante. Con imágenes del Dair Villafuerte, reportó para Primer Sistema de Noticias, Ixchel Gómez. ¡Gracias!